¿Recuerda usted cuando en Honduras mandaba el comandante vaquero? Y en el país llegó la alianza bolivariana como una extensión de beneficios a la región. Cuando el difunto Hugo Chávez donó 100 tractores, todo lucía pintoresco para los campesinos. Pero ocho años después, ¿dónde están los tractores? Orientado a que se recuperen los tractores que fueron donados por el gobierno de Venezuela, y que en el gobierno de Pepe Lobo se las traspasaron al Instituto Nacional Agrario y después no supimos nada. Esa información, cuando fue requerido el director del INAH por la Comisión de Agricultura del Congreso, manifestó que tenían un convenio con este dueño de una empresa que se llama Cedral de Jutiquilio Lancho, don Juan Artica, que iba a reparar los tractores y que los iba a mantener un tiempo, me imagino que en su producción agrícola, y que luego los iba a devolver. Durante la administración de Porfirio Lobo Sosa, se tomó la iniciativa que los tractores en mal estado, en buenas condiciones y los desaparecidos serían manejados por el Instituto Nacional Agrario. Pero los tractores nunca más se volvieron a juntar. Bueno, la donación fue de 100 tractores. Luego de lo que ha pasado, nosotros empezamos a identificarlos y a ponerlos algunos en disposición de las empresas campesinas. Nosotros tenemos identificados 63 que son operables y 29 que prácticamente están inservibles. Junto a Banadeza hemos determinado, después de la auditoría que se hizo, hacer convenios con empresas o cooperativas que tengan la capacidad del manejo y el sostenimiento de ellos. ¿Qué hacer con los tractores en mal estado? ¿Quiénes tienen los restantes? Es muy posible que hay un centro que tenemos en el Progreso, cerca del Progreso, los reubiquemos ahí. Primero estamos habilitando lo que son acaleras y que muy posiblemente sirvan para partes y poder reparar algunos de los que todavía les hace falta, algún tipo de repuesto. Ahí en todo Honduras, o sea, nosotros tenemos en Olancho, tenemos aquí en Francisco Morazán, en Santa Bárbara, en Lloro, en Atlántida, en Comayagua, bueno, en casi todos los sectoriales y regionales nosotros tenemos ubicados y tenemos convenios con municipalidades que están dándole mantenimiento. Los tractores nunca más se volvieron a ver. Los hondureños solo gozaron cuando los mismos entraron al país. Pese a existir falsas políticas de recuperación, el sueño de apoyar a 30.000 campesinos quedó frustrado. En Cámara de Ricardo y Rodríguez informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada.